Estamos aquí en la Expo Oficinas en el World Trade Center de la Ciudad de México y estamos esta vez en un stand donde vemos que están presentando un software que a todas luces para nosotros se nos hace una novedad no sabemos exactamente si hay otros softwares parecidos pero vamos a preguntarle a la persona que está encargada en este stand Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, con Víctor Gutiérrez Víctor, buenas tardes El software que nos estás presentando, si nos puedes dar una reseña del software Ok, mira, el software que estamos presentando aquí en esta Expo es una aplicación web que se une con teléfonos móviles La aplicación está certificada por Nextel, pero ¿para qué sirve? Sirve para administrar al personal que tienes fuera de la oficina O sea, si tú tienes una naviera o tienes gente que tiene que ir a dejar o recoger cosas los puedes monitorear por medio de los móviles y la aplicación te permite asignarles tareas desde un día anterior a cada móvil para que el usuario del móvil sepa qué es lo que tiene que hacer qué hacer y dónde hacerlo si tiene que tomar una evidencia fotográfica si se tiene que hacerlo en cierto lugar, por ejemplo, si tienes que ir a levantar unas encuestas si las quieres hacer, no sé, en la esquina de Insurgentes y Reforma con esto te aseguras de que las haya realizado en donde tenía que realizarlas porque no puede engañar al GPS Esa característica yo creo que aplica exactamente para las empresas que manejan logística como mensajerías o empresas que tienen entregas a domicilio Exacto, sí, porque aparte te lleva un registro exacto de la hora a la que se realizó la tarea Si tú tienes que entregar algo, muchas veces hay penalización por entregar las cosas a destiempo y muchas veces el cliente dice, no, ¿sabes qué? no me la trajiste y ya con esto tú tienes un respaldo, tienes una evidencia de decir al cliente oye, yo te la traje, pero no me atendiste o al revés, ¿no? el cliente puede decir, oye, estuve aquí todo el día y no me lo trajiste y efectivamente no lo llevaron o sea, nosotros podemos llevar un control de la persona por qué no lo llevó Ok, bueno, pues parece muy, muy atractivo para las empresas principalmente pero a ver, oigo que dices o que hablas de GPS ¿hay que contratar algún plan especial? Bueno, con el plan de datos de Nextel ya puedes manejar lo que es el GPS o sea, eso ya viene incluido dentro del plan de datos de Nextel Ahora, ¿esta aplicación corre exclusivamente para esta marca, para esta empresa de comunicaciones? Sí, sí, está certificada con ellos y es una aplicación que se le estamos promoviendo a Nextel Ok, entonces si yo tengo otra marca u otra empresa de comunicaciones, ahorita no podemos Con este producto no, tenemos otros productos que son similares y que van a ser un poco más abiertos a no estar casados con un carrier Pero entonces van a ofrecer las mismas características De hecho va a ser un upgrade, va a ser una aplicación un poco más potente Ah, fíjate Bueno, a ver, entonces teníamos esto que era ¿Se puede administrar desde la computadora del...? Aquí hay un administrador, me imagino Bueno, sí, la aplicación es muy flexible porque te permite crear grupos de trabajo te permite crear perfiles para decirle, sabes que tú entras y puedes administrar esto tú entras y puedes administrar esta otra cosa Es una aplicación completa, ¿no? Ok, o sea, con privilegios, o sea, podemos delegar los privilegios de diferentes tipos a diferentes personas Exacto, sí, y eso se lo... le das esa oportunidad al cliente A la persona que contrate Collector, le das la oportunidad de que él lleve toda su administración Nosotros no tenemos ya nada que ver con eso Ah, perfecto Ahora, en cuanto a seguridad, ¿qué tan segura es en la web, en la red? Bueno, nuestras aplicaciones antes de poder salir al mercado deben ir certificadas En este caso por Nextel Y bueno, sí se le invierte un poco de... Bueno, no un poco, bastante en el desarrollo de seguridad informática Viene encriptada la información que viaja entre el móvil y nuestro servidor Las aplicaciones vienen... Vienen... se revisa la información que entra, se revisa Este, no hemos encontrado huecos de seguridad Y al parecer otras personas tampoco Este... Eso es bueno, ¿no? Bueno, pues qué bueno Esperemos no encontrarnos un hacker que le encuentre un hueco ahí, ¿no? Sí, bueno, seguramente pues como todo software debe de tener Pero afortunadamente en este momento no... No hemos encontrado nada Ok, pues... ¿Alguna otra característica que tenga? Eh... Pues que... Es... Corre la aplicación para distintos equipos Corre para equipos Motorola y para BlackBerry Ok, entonces... Los dos equipos... Se puede... Como es web, corre en Mac, en PC, lo que sea Sí, de hecho... La aplicación la puedes correr desde una tablet La tecnología con la que está hecha es bastante robusta Y... Y bueno... Te digo, corre en Mac, corre en PC, corre en Linux Ya que es una aplicación web y no... Sí... Y incluso hasta en los dispositivos móviles Este... Como... Como BlackBerry, iPhone Este... Corre también la aplicación de administración Ok, la aplicación de la administración ¿Se puede llevar a cabo desde el móvil del administrador? Eh... Bueno... Eh... Con los móviles que tenemos actuales Eh... No... No tienen un browser que soporte JavaScript Entonces... Eh... Con esos móviles no se puede Eh... Necesitamos unos smartphones un poquito más potentes, ¿no? O sea, que corra Java JavaScript, sí Sí, sí que corra JavaScript o algo de Ajax Ah, perfecto Y... La persona que quiera contactarlos ¿Cómo le hacen? Bueno, tenemos nuestra página web Que es www.wm-is.com ¿Algo más que nos quieres decir? Sí, bueno, es algo que te puede ahorrar costos Porque... Eh... Una persona puede administrar a 20, 30 desde su lugar O desde su casa O desde cualquier lado Los puede administrar Y puede tener el seguimiento de... De qué está haciendo la gente Si sí lo está haciendo Porque también te... La aplicación te da gráficas de rendimiento De... De tus operadores No, pues entonces está el control de la empresa Ya no hay ninguna excusa para no tenerlo Y pues nos despedimos Aquí en Expo Oficinas En el World Trade Center de la Ciudad de México Para Radio Seguridad Las nuevas tecnologías en línea Ya no hay ninguna excusa para que no llaman Así que es que no llaman No llaman No llaman Gracias.